Que tal amigos mi nombre es Ulises de TecnicaDeVoz.com y en el dia de hoy vamos a hablar acerca de como cuidar tu voz al vocalizar. Bien, es un tema sumamente interesante y tu diras, como cuidar mi voz al vocalizar, porque se supone y esta implícito que cuando ya estamos vocalizando pues estamos cuidando nuestra voz, ok, pues no siempre es el caso y te voy a explicar porque, supongamos que tu en este momento estas experimentando problemas de afonia, problemas de dolor, problemas de ardor, aqui al nivel de la laringe, del cuello, de lo que le llaman la garganta, pues, después de vocalizar o cantar 20 minutos, media hora ya te comienza a arder, ya probablemente te quedas sin voz, tienes que esperar dos dias a que te regrese la voz sin cantar, etc. Si estas experimentando ese tipo de problemas y supongamos que tu vas, consigues un profesor de canto o te inscribes, te matriculas en una escuela o academia de canto o te pones a escanear por youtube y encuentras un profesor, etc. y te encuentras con que lo primero que te va a decir ese profesor es, mira lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a vocalizarte de la siguiente manera, yo voy a usar probablemente la escala mas comun que es esta, ok? y te va a decir haz lo siguiente, ok? y lo que va a suceder es que conforme tu vas subiendo en esta escala, vas a comenzar a emplear el mecanismo habitual que tu utilizas, ok? y mas o menos cuando llegues aqui, ya estas completamente tensionado y estas apretando con toda la fuerza de tu alma esas notas para llegar alla, ok? probablemente mientras mas subes y subes te vas a romper en falsete, ok? vas a comenzar a experimentar ardor y despues de esa clase vas a salir afonico y te vas a ir a tu casa frustrado, ok? lo que tu tienes que hacer es lo siguiente, tienes que ponerte tus tenis de correr y salir corriendo de ese lugar inmediatamente porque estas en el lugar equivocado y te voy a explicar porque, aparentemente esa vocalizacion que parece ser sumamente inofensiva no hace daño, pero piensa en lo siguiente, si tu vas a un gimnasio, el entrenador del gimnasio, el personal trainer, te trae una pesa de 120 libros y te la pone aqui en un brazo y te dice levantala, ese es tu ejercicio para comenzar, vamos a comenzar, obviamente que te vas a romper y te vas a hacer daño, tu sales corriendo de ese lugar y dices esta gente aqui estan locos, me van a terminar rompiendo, necesito comenzar con algo que este mas a mi nivel, ok? soy principiante, necesito algo que no me haga daño, ok? exactamente lo mismo aplica en el caso del entrenador vocal, si tu vas a una clase de canto y te quedas masafonico estan haciendo algo mal, porque el trabajo de ese entrenador vocal es entregarte el fundamento tecnico para que eso te deje de suceder y proteger tu voz en primera instancia. que sucede con las vocales, las abiertas en particular? lo que sucede es que ofrecen un espacio grandisimo al margen de error, ok? en ese momento tu no tienes una muleta, un punto de apoyo del cual tu te puedas digamos soportar fuertemente para no romperte la voz por completo, ok? si tu vas a vocalizar en A, en E, I o U, no importa cual, incluso la U y la I, si estas en este momento usando el mecanismo incorrecto vas a hacerte daño, la prueba es que lo estas haciendo hasta el dia de hoy y no te ha funcionado, ok? lo que tu tienes que hacer es vocalizar con consonantes de cierre que compriman, ok? que cierren las cuerdas vocales y que disocien por completo toda la musculatura externa de la laringe, lo que es cuello, rostro, maxilar, musculos de ingestión, toda esa musculatura que esta desacomodando tu laringe viciosamente en este momento y es la que te esta generando un espasmo a nivel glotal que te deja sin voz por completo. Ese es el trabajo de un entrenador vocal, entregarte el fundamento tecnico para solucionar esos problemas en lugar de decirte soporta la nota, no tienes soporte, tienes que respirar mejor, no estas usando el diafragma, respira con el estomago, o no cantes con la garganta, o apoya, bla 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 bla, toda esa cantidad de historias que tu te vas a tu casa simplemente preguntandote que es eso, en lugar de darte un ejercicio concreto que realmente te solucione la situacion, cual es su trabajo y la solucion? te voy a decir, escanea este canal, aqui hay cantidad de material, ok? y un plan sistematico que te va a ayudar a disociar toda esa musculatura, a relajar tu instrumento y a comenzar a cantar con la laringe nivelada a un nivel tal cual como tu hablas, ok? y sin esfuerzo, sin dañarte ni romperte la voz. Por otro lado visita tecnicadevoz.com si eres un cantante inteligente y esto es para tu propio beneficio, suscribete a mi lista de vocalistas que recibe material de instruccion vocal periodicamente directo a su inbox, ok? tambien dame un gustar aqui por favor para saber que estamos ayudando y haciendo las cosas bien, comparte este video porque es la gasolina de este proyecto para que podamos mantenerlo vivo y que mas? oh! y suscribete a este canal para que no te pierdas ni un solo video mas de estos acerca de tecnicadevoz. mi nombre es Ulises Calvo, tecnicadevoz.com, nos vemos pronto, chao!